¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Parte! ¡Gracias! ¡Vamos Lidia! ¡Vamos Lidia! ¡Vamos Lidia! ¡Movimiento suelta el pase! ¡A la pasión! ¡Soy Cruz! ¡Vamos Lidia! ¡Vamos Lidia! ¡Suelta el pase! ¡Vamos Lidia! Bueno, pero hay una penalización en contra. El equipo de la solda. Esto es mi trabajo. ¡Vamos Lidia! ¡Vamos Lidia! ¡Lidia! ¡Vamos Lidia! ¡A la traga el equipo de la Seca! Ahí jugó, suelta el pase, y sigan supando, como en esa orgánica, y sigan supando. Si me fue a incluirme el Nacho, ahí, también, te lo agradezco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 y... ¡Anotación! ¡Soy creador! Para sacar el equipo de la sorte, un golpe, suelta el brazo, ¡ahí! ¡Oper! 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 Bueno que llega a sacar el equipo de la sorte, pero va ahí, junto y Levy para medir. ¡Oper! ¡Ya hay lo que es! ¡Ay, jugaba para la última! ¡Suelta el pase! ¡Muy la letra, pueblo! ¡Ay, jugaba! ¡Fue la presión de Davidio! ¡Ay, la lucha! ¡Ay, la lucha! ¡A la ataque del equipo de la cicla! ¡Suelta el pase corto! ¡Ay, ay, ay! ¡A la ataque del equipo de la cicla! ¡Ay, jugaba! ¡Suelta el pase! ¡Es completo! ¡Yee! ¡La bandera! ¡Viva la bandera! ¡Yee! Umbo discoursqué con el equipo de la cicla que hace, el ataque. ¡Era en la fueción! ¡Pase completo con Pablo Bélez! ¡¿Viva la paz? ¡ ¡Ucue la disaga! ¡Buenos uncertainty! ¡Viva la queит! ¡Era en laanciera! ¡U acabar! ¡Hay un pileta en el equipo de la azaleza! ¡Sa' la bulta! ¡Era en la f Sie comfy! ¡eny! ¡EMA, Pascal! ¡Osá! Puebla esta la néera! ¡Ya vamos acá! ¡Viva la presión de princip marca! ¡Eva en la pausa! ¡ift Lady! ¡η eh! ¡Viva la presión de la línea! ¡Se escapa! ¡Elettería, de Gods! ¡Eva en la fuerza! Suelta el pase completo Suelta el pase ¡Pick! 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 ¡Otra la pasión! ¡Cyclo! Suelta el ataque en equipo Rojo Elizabeth entre en los controles Suelta el pase ¡Ahora se ha dejado el punto extra de dos Para el equipo De la Suelta el pase rápido ¡Ahora se ha dejado! ¡Suelta el pule! Pase completo ¡Ahora se ha dejado el porde! A la ataque del equipo De la Suelta el Picks ¡Ahí se va! ¡Suelta el pule! Algo picronazo ¡Ahora se ha dejado el pule! ¡Ahora se ha dejado el pule! ¡Ahora se ha dejado la suelta! Ahora están del equipo en la suerte, hay jugada, tiene la presión, ¡suelta el pase! ¡Bien! Pues, pues, en el equipo de Joppa, ahi. ¡Bien! Son de tapirles. Vamos, vamos a un. ¡Bien! 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 Bueno, hoy les aplaques de J.J. con el Zerblog. Oh, you ladies. ¿Se dio cuenta? Veinticinco. Ahí se va. Llega el pase, incompleto. Sí, bien, bien, bien. Esta loca cruza. ¿Y usted cuándo tiene que decir? Una brilla. ¿Viste? Es que está bien de todo. ¡Viene la brilla! ¡Viene el setete! ¡Viene el setete! ¡Viene el setete! ¿Tú te ves? La pilla. ¿Viste? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!